Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por la invitación que nos han hecho como empresa privada a este Foro Nacional de Agrobiodiversidad y Semillas. Gracias, bueno, la verdad sabemos que es un tema muy importante el tema de la ley de semillas y la importancia del fitomejoramiento y la conservación de la agrobiodiversidad dentro del Ecuador. Gracias por escucharnos, cualquier pregunta que tengan, bueno, ustedes ya saben que la pueden hacer en cualquier momento, si necesitan alguna disposición o algo que nosotros les podamos colaborar a la orden. Nuestra presentación o a lo que nos invitaron a este foro era específicamente hablar sobre la comercialización de semillas. ¿Nosotros qué somos como Ecoacén? De pronto para entrar en contexto. Nosotros como Ecoacén somos una asociación de empresas productoras e importadoras de semilla, específicamente de ciertos cultivos, maíz duro, arroz, soya, hortalizas y pastos, hasta el momento. Estamos tratando de involucrarnos en otros cultivos, pero actualmente estamos específicamente en esos cinco rubros principalmente. Estamos constituidos aproximadamente desde hace 17 años. Tenemos diferentes campos de acción donde directamente estamos involucrados con las autoridades, como es MAGAP, INIAP, Agrocalidad, específicamente porque ellos nos controlan toda la semilla importada y los procesos para el registro de materiales y comercialización de la semilla dentro del Ecuador. Con organizaciones internacionales, específicamente les pedimos apoyo sobre capacitación y conocimientos de ciertos problemas que se nos puedan presentar en el país. Y a través de los agricultores, específicamente, tratamos de ver sus necesidades para así saber qué materiales o híbridos importar al país y así producirlos. La siguiente. Toda esta parte de la coevolución o del quitomejoramiento de semillas viene desde muchos años atrás. Toda coevolución del ser humano viene codependiente o relacionado a la agricultura. A medida de que avanza el ser humano tecnológicamente y en crecimiento poblacional, la agricultura cada vez tiene que ser más sostenible y ser más tecnificada. La siguiente. Específicamente esta evolución a qué nos lleva, a tener una seguridad alimentaria específicamente. donde específicamente para el año 2050, más o menos, tendremos que tener alimento que sea accesible a alrededor de 9 mil millones de personas para el año 2050. La creciente demanda de vivienda aumenta la extensión de áreas de vivienda al sector rural. ¿Esto qué es lo que quiere decir? A la final, si no queremos deforestar, si no queremos tener problemas ambientales, en la misma área donde producimos la cantidad de alimentos que necesitamos hoy para los 7 mil millones de habitantes, para el año 2050 tenemos que ser mucho más eficientes en la misma área para producir el alimento necesario para esta población y que ese alimento sea accesible. A la final, se traduce en seguridad alimentaria. La siguiente. Actualmente esto es lo que vemos en los principales países. Esa foto es de México, los principales países del mundo. El alto crecimiento poblacional, donde específicamente qué es lo que te piden. Alimento, agua, materias primas. ¿Esto a qué contribuye? A la final, a que haya una mayor contaminación. ¿Esta mayor contaminación a qué va? Efectivamente, directamente, esto nos impacta a un cambio climático. El cambio climático, ¿qué es lo que actualmente está haciendo la agricultura? Para producir, específicamente cualquier tipo de cultivo, dependemos del clima. La capacidad de producir suficientes alimentos depende de gran medida del clima. Temperatura, luz y agua. Climas extremos podrán hacerse más frecuentes. Todo esto, debido al cambio climático. Están aumentando los niveles del mar. La diversidad biológica se está reduciendo. Las zonas climáticas y agroecológicas se están modificando. Lo podemos ver nosotros ahora con aumento de lluvias o aumento de sequías. Migración de plagas y nuevas enfermedades. Todo esto, nuestra fuente fue la FAO. La siguiente. Todo esto de coevolución, cambio climático, seguridad alimentaria, ¿por qué lo estamos nombrando? A la final, porque todo esto va al tema de fitomejoramiento. Como lo decía el doctor César Tapia, igual el doctor Espinel de la SPOL, hay dos tipos de selección. Nosotros como empresa privada o como Ecuacen, tenemos muy claro que hay que tener muy aparte el tema de agrobiodiversidad y muy aparte el tema de semilla convencional. La selección natural es lo que hablamos nosotros de las variedades nativas, donde el campesino, el agricultor guarda, selecciona, coge sus productos de mejor calidad y los sigue sosteniendo en el tiempo. Mientras que la selección artificial, a la final, es lo que nos lleva a las semillas convencionales y específicamente va a un sistema de producción y a las necesidades que tiene la población. La siguiente, por favor. En sí, como decía el doctor Tapia, aquí de pronto se ve la diferencia. Todo fitomejoramiento sale de semilla nativa. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en la selección del agricultor es donde se queda la semilla nativa o la biodiversidad de la que estamos hablando y se sigue conservando. Pero, ¿en la mejorada qué es lo que se saca? En la mejorada, a la final, se buscan cualidades. Puede ser mayor calidad, menor porte. O mayor rendimiento, mayor tolerancia a X enfermedades o plagas. Entonces, esa es la diferencia. Con esta diferencia, en este cuadro que estamos mostrando, lo que nosotros, como empresa privada, sí quisiéramos que en esta ley de semillas hubieran dos segmentos legales. Una en la que se considere agrobiodiversidad y semillas nativas y otra donde se considere semillas convencionales. Creo que debemos ser claros en que estos dos temas, aunque estén correlacionados, deben tener dos apartes legales diferentes, aunque a la final se correlacionen. Bueno, la siguiente. Muchos creen que traer semilla al Ecuador es fácil o la traemos porque mi Dios es grande. Pero no, esto todo tiene un proceso, tanto para la empresa privada como para el mismo Ministerio de Agricultura a través de INIAP. Primero, tiene que haber una fase de investigación para poder comercializar una semilla. Estos son los pasos, se los voy a explicar de una manera rápida y fácil. Primero, tenemos que introducir materiales, los cuales agrocalidad nos da un fito sanitario que debemos cumplir con ciertas plagas y enfermedades. Entonces, de acuerdo a eso, las empresas privadas o el mismo INIAP, porque INIAP también entra en este tema de evaluación, duramos varios ciclos de acuerdo al cultivo, donde se ven en diferentes meses, en diferentes épocas de siembra. De ahí, cuando uno ya ha elegido el material, el híbrido, la variedad, vamos ante la autoridad competente que es el INIAP. El INIAP hace ensayos de registro, de adaptabilidad. A la final, el INIAP es el que dice, sí o no, tú puedes importar o no esta semilla al Ecuador. Luego de eso, obviamente, como empresas o el mismo INIAP, al lanzar un material o un híbrido, lo que se hace es un lanzamiento oficial donde se les muestra a los agricultores las bondades y la adaptabilidad de estos híbridos. Luego de esto, viene la comercialización, donde para la comercialización hay otro tipo de requisitos para poder introducir la semilla al Ecuador. Y, finalmente, sigue el seguimiento post-venta. En cuanto al tema de comercialización, no solamente las empresas privadas nos dedicamos a la importación de semilla, también nos dedicamos a la producción nacional. Nosotros tenemos, por ejemplo, producción nacional específicamente en lo que es semilla de arroz, semilla de soya. Bueno, tenemos también algo de semilla de producción nacional de maíz, pero de material extranjero, digámoslo así. También tenemos de semillas del INIAP. Con semilla importada específicamente nos estamos manejando con semilla de pastos, con semilla de hortalizas y con semillas de maíz. Para nosotros poder tanto vender la semilla de producción nacional como la semilla importada, primero tenemos que pasar por controles que nos hacen MAGAP y agrocalidad. Que ya muchos compañeros, el de CONPAPA creo que dijo muy claro cómo lo tenía que hacer en PAPA, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que pasar todas las revisiones de campo para lo que es producción nacional y a la final tanto MAGAP como agrocalidad nos dan sus vistos buenos dándonos marbetes. De acuerdo al reglamento de ley de semillas debe cumplir la calidad que dice la ley. Para semilla importada es igual, nos dan el permiso, se introduce la semilla, agrocalidad le hace análisis y ya cuando están ok los análisis nos dan el marbete para la efectiva venta. De allá después de tener todos los papeles legales, que es lo que ya llamaríamos semilla certificada porque tiene marbete o tiene los controles de agrocalidad de MAGAP, de ahí ya se llega a su distribución. La distribución puede ser a través de almacenes, que puede ser de las propias empresas o la cantidad de distribuidores que hay a nivel nacional o si no, se pueden hacer igual ventas directas. Y ya estas ventas de semillas, de acuerdo a los convenios que hayan o a los arreglos que haya, de acuerdo a esto, se fomenta, se da crédito o pueden ser ventas de contado. La siguiente, por favor. Bueno, si quieres cuando terminemos, ok. Como les dije al principio, nosotros manejamos cinco rubros, maíz duro, arroz, soya, hortalizas y pastos. Como para hacer una pequeña reseña, en maíz, en 1980 manejábamos variedades de 30 quintales, específicamente materiales del INIAP. En 1990 ya pasamos a divididos triples que producían 80 quintales por hectárea. Aquí tenemos materiales del INIAP como el 551. Hasta ese momento manejábamos 100% el paquete INIAP o genética INIAP, no hablemos de paquete. En el año 2000 ya empieza la primera introducción de materiales importados, específicamente de materiales triples, donde ya vemos un aumento de rendimiento de 80 quintales a 120 quintales. Del 2000 al 2016 ya pegamos un brinco de 120 quintales a 180 quintales por hectárea. Aquí vemos un cuadro de cómo ha aumentado el rendimiento promedio en maíz duro de maíz a través de los años. Hasta el 2013, según datos del Ministerio de Agricultura, la producción promedio de maíz estaba en 4.65 toneladas por hectárea. Aquí voy a dar un ejemplo. Pusimos esta diapositiva disyuntiva de eficiencia versus área. Esto es específicamente llegar a una conclusión de seguridad alimentaria sin llegar a meternos en el tema de agrobiodiversidad o llegar a deforestar cultivos o áreas o llegar a reemplazar cultivos. Les voy a dar aquí un ejemplo. En la gráfica anterior estábamos hasta el año 2013 actualizados. Según datos actuales del Ministerio de Agricultura, el promedio de maíz está en 5.3 toneladas por hectárea. En 1980, con los rendimientos que teníamos de las variedades de aquel momento, teníamos 1.2 toneladas por hectárea, que eran generalmente variedades que teníamos criollas, digamos que llamamos así. Actualmente, si nos ponemos a hacer un área, en 260 mil hectáreas actualmente se produce 1.378.000 toneladas de maíz con una producción de 5.3 toneladas por hectárea actualmente. Si estuviéramos en el año de 1980, con ese mismo hectárea y produciendo 1.2 toneladas por hectárea, estaríamos produciendo 312 mil toneladas. ¿Eso qué quiere decir? Que si actualmente, en el 2015, estuviéramos con variedades de 1.2 toneladas, necesitaríamos sembrar 1.448.3 hectáreas. ¿Eso qué quiere decir? Que de las 260 mil, necesitaríamos sembrar 880 mil hectáreas más. ¿Eso qué quiere decir en resumen? ¿Tendríamos que deforestar? ¿Tendríamos que reemplazar? A la final, el fitomejoramiento genético, ¿qué es lo que nos está diciendo? En esa misma área cultivable, tenemos que ser más eficientes y producir más. Estamos ante el crecimiento global de la población y ante un sistema de producción que a la final lo que nos está diciendo es tenemos que ser autosuficientes y tener el acceso de alimentos para la población. Eso en cuanto a maíz. En cuanto a arroz, según los datos que tenemos, para el 2015 la siembra ha sido de 358 mil hectáreas. La siguiente, por favor. Hacemos un comparativo desde el 2006 hasta el 2015, donde vemos el hectareaje y el uso de semillas certificadas. Bueno, el cultivo de arroz es un cultivo en el que casi se ha, bueno, o se ha aumentado en un 20% el tema de siembra, si lo comparamos desde el 2006 a los datos que tenemos actualmente. De 320 mil hectáreas, según datos del Ministerio de Agricultura, en el 2014 se sembraron 366 mil hectáreas, en el 2015 bajó a 358 mil. Lo importante de esta gráfica es ver lo siguiente. En el 2006 nosotros teníamos una participación de los productores de semilla de un 16% del total de la semilla que se siembra en el Ecuador, de semilla de arroz. Entonces, ¿qué es lo que les estamos diciendo? A través de los años se ha cortado esta brecha. Según datos del 2015, de las 358 mil hectáreas de arroz, el 45% se siembra con semilla certificada. Hay que tener claros. En arroz específicamente se trabaja con variedades de Lineab y con líneas de la Flar, que actualmente Lineab está haciendo mejoramiento en estas líneas y que próximamente va a sacar nuevos materiales y donde la empresa privada está tratando de trabajar en conjunto para ver el mejor manejo de estas variedades. La siguiente. Este es un cultivo medio, no raro, sino que es medio preocupante porque necesitamos soya como materia prima en el Ecuador, pero sin embargo vemos que el hectárea de soya en el país ha disminuido. El cultivo de soya puede ser un muy buen cultivo para el tema de rotación, sobre todo de maíz. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Específicamente, podíamos hablar en el 2008 de que teníamos unas siembras de 50 mil hectáreas de soya en Ecuador. Actualmente estamos alrededor de 25 mil hectáreas. Para hablar en datos reales, de esas 25 mil hectáreas, el 10 por ciento, hablando del 2015, el 10 por ciento solo es semilla certificada. Toda la semilla que se vende a nivel de Ecuador, semilla certificada, legalmente manejada, inspeccionada por el MAGAP, es producción nacional. Genética INIAP y muy poca genética colombiana, pero específicamente genética de INIAP, donde si ustedes ven lo de color rojo, la barra de color rojo, por favor, ¿te devuelves? La barra de color rojo, nosotros le estamos diciendo semilla reciclada. Lastimosamente, en los tres últimos años, parte de esta semilla reciclada nos hemos visto, bueno, lastimosamente nos hemos sorprendido, ha entrado por lo menos unas 10 mil hectáreas con semilla de soya transgénica. O sea, ahora en el Ecuador la producción de soya reciclada va a tema de transgénicos traídos de Bolivia, de Argentina o de Brasil, donde hay productores que la multiplican y se la venden a otros productores. Entonces, ya el tema de semilla transgénica en el Ecuador, por lo menos en el cultivo de soya, se está sembrando desde el 2013. Ustedes ven la comercialización, cómo se baja de 775 toneladas en el 2008 a 427 toneladas de venta de semilla. ¿Esto qué quiere decir? Está totalmente correlacionado con la baja de área. Además de la baja de área, los agricultores prefieren sembrar semilla transgénica que la semilla nacional. La siguiente. Hablando del tema de pastos, específicamente, el tema de pastos importados o cultivados, según datos del MAGAP, específicamente del INEM, ocupa el 18% del área cultivada del país. La siguiente. Donde el 78% de la semilla de mejoramiento de pasturas se da específicamente con semilla importada, ya sea a nivel de costa o a nivel de sierra. La siguiente. El otro rubro que trabajamos es el de hortalizas, donde allí tenemos semilla híbrida, tenemos semilla variedad y también existe el tema de semilla reciclada. Pero generalmente, el 90% de los cultivos de hortalizas que se producen en el Ecuador, empezando desde Arberja y terminando en Zanahoria, aquí no está metido ni frijol, ni maíz blanco, ni maíz para choclo, todo lo que es vegetales, la mayoría es con semilla importada, ya sea variedad o híbrida. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos los principales cultivos donde está la acción o la importación de semilla que es zanahoria, tomate, coliflor, brócoli, lechuga, arberja, cebolla, sandía, melón, pepino y pimiento. Lo que hemos podido ver al pasar de los años es que los agricultores hortícolas han pasado de materiales que son variedades a materiales de híbridos específicamente por tolerancia o resistencia a enfermedades y por mayor producción. La siguiente. Bueno, como ECOACEN ratificamos la importancia de conservar la agrobiodiversidad. Lo que nosotros queremos que se nos escuche o que se tenga en cuenta en esta ley es que hayan dos partes legales en esta ley. Parte agrobiodiversidad y conservación de recursos fitogenéticos, lo que son las semillas nativas y en otra parte legal lo que sean las semillas convencionales y la sostenibilidad de un tema productivo y de seguridad alimentaria. Otra cosa que proponemos, sabemos que está en la ley que está desde 1978 es endurecer el tema de semilla o las sanciones para los contrabandistas de semilla. O sea, creo que a la final están haciendo un perjuicio al país. Si nos ponemos a ver en arroz, en arroz hay muchos materiales que se importan ilegalmente de Colombia y Perú y eso es lo que ha ingresado semillas, plagas, enfermedades al país. Entonces, creo que es importante empezar a legalizar o a poner penas mucho más duras a las personas que se encuentren haciendo esto. Igualmente, yo creo que se debe hacer penas más duras para las personas que están estafando a ciertos agricultores. Nos hemos encontrado en el campo de que, un ejemplo, estoy vendiendo semilla, voy a inventarme un nombre, semilla Juanita. Cuando uno va a la semilla Juanita, esa semilla no es Juanita, sino que es Pedrito. Llegan, hay agricultores que, gente que va, compra la bolsa por 10, 20 dólares, venden semilla, meten semilla en esta, simplemente la vuelven y la cocen y van y le venden al agricultor esa semilla como que fuera el híbrido Juanita y es el híbrido Pedrito. Entonces, a la final, eso es lo que nosotros queremos proponer. muchas gracias a los señores asambleístas, al Ministerio de Agricultura, a los agricultores por haberme escuchado. Cualquier pregunta. Gracias. 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 Gracias.